ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Hola, ¿qué tal? Soy Celia. Víctor, encantada. Encantada. Eres socio de ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, ¿verdad? Llevo 12 años colaborando con ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE y espero que sean muchísimos más, porque la verdad es que estoy muy contento de poder aportar mi granito de arena. ¿Tú llevas mucho tiempo en ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE? Sí, sí llevo un tiempo. Empecé en 2011, luego he estado trabajando también con otras organizaciones y ahora estoy aquí de vuelta a los orígenes. ¿Tienes que ir a muchas zonas donde hay problemas? Sí, he estado en varios países, ya te digo, con ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE y también con otras organizaciones. El trabajo de campo es muy bonito, ves de una forma mucho más directa digamos lo que estás haciendo, el impacto y demás, pero también eso no puede funcionar sin todo lo que pasa aquí. Sin el trabajo de aquí, claro. Claro, entonces es complementario. Pero el trabajo de allí tiene que ser duro, ¿no? Hay momentos duros. Se ven cosas muy duras que no estamos acostumbrados aquí en este lado del mundo. Se ven cosas duras y también se ven cosas muy bonitas que tampoco vemos. ¿Por ejemplo? Pues el hecho de trabajar con los equipos locales, por ejemplo, la gente que trabaja contigo en el día a día pues también viven allí, tienen sus historias de vida, que también muchas veces están tocadas por si hay un conflicto, etc. Entonces ya el hecho de trabajar con ellos, por ejemplo, es muy enriquecedor. Me gusta mucho la frase de dame un pez, regálame un pez y comeré hoy, regálame una caña y enséñame a pescar y comeré toda mi vida. ¿Qué acciones lleva a cabo Acción contra el Hambre en este sentido para enseñar o para dar las herramientas en lugar de los alimentos, las herramientas para conseguir los alimentos en lugar de los alimentos directamente? Mira, para que te hagas una idea, dar los alimentos en sí, físicamente, es el último recurso. O sea, no tiene por qué ser necesariamente dar, también puede ser dar físicamente un alimento, sino también trabajar con acceso a agua, trabajar con agricultores, el tema de transferencias monetarias también en momentos de crisis donde las familias necesitan un ingreso extra. ¿Es posible acabar con el hambre en el mundo? Pues sí que es posible acabar con el hambre en el mundo. Depende de muchos factores. Por un lado, el trabajo que hacemos día a día, también gracias a gente como tú y como el resto de socios, el problema del hambre realmente es más a nivel de acceso que de disponibilidad de alimentos. Eso está comprobado que a día de hoy sí que hay alimentos para todos, pero es más un problema de reparto y de disponibilidad. Entonces, sí hay solución. O sea, que el problema del hambre es más bien un problema de desigualdad más que de recursos. Eso es. No es que realmente seamos demasiados en el mundo y no haya alimento para todo el mundo, sino que está muy mal repartido. Exacto. A día de hoy hay alimento para todos, pero es un problema más de desigualdad. O sea, nosotros entiendo que podemos hacer mucho, pero sobre todo hay que convencer a la gente que puede realmente revolucionar esto o cambiar el mundo. ¿Qué me puedes contar de estos proyectos? Pues mira, por ejemplo, esta foto en concreto la hice en Guinea Conakry en una epidemia de cólera que estuvimos trabajando allí. Una de las actividades que hacíamos era la sensibilización en colegios, también porque los niños, digamos, que son agentes de cambio importantes y a través de los niños también se puede llegar al resto de la familia. Entonces, en este caso, pues lo que puedes ver aquí es los kits que se distribuían para el tratamiento del agua en el caso de cólera. ¿Y cómo es el día a día cuando estás en las zonas donde lleváis a cabo los proyectos? Pues en el día a día la verdad que la parte que yo más disfruto es cuando nos reunimos con la gente, hablamos un poco de qué es lo que está ocurriendo, cómo podemos contribuir a que la situación mejore y entonces diseñamos, digamos, las respuestas un poco con ellos. Y la verdad que aprendes mucho viendo cómo viven porque al final es gente como tú, como yo, como cualquiera que están en situaciones muy extraordinarias. Y es bonito también ver cómo pese a todo la gente que la gente se sobrepone y sigue avanzando y van consiguiendo sobreponerse a todo lo que les pasa. Bueno, Celia, pues nada, muchísimas gracias por haber compartido conmigo tus experiencias. He aprendido muchísimo y con lo que he oído seguiré colaborando, sin duda. Bueno, pues muchas gracias a ti por venir y sobre todo por seguir ayudándonos y apoyándonos en todo lo que hacemos. Así que encantado. Encantado.